Te propongo intentar creer de nuevo Porque la vida sigue y pasa el tiempo Te propongo llegarnos, amor Al sentimiento Dicen que te han herido hasta sangrarte Y no saben si es cierto que quise amarte Y te asusta la idea, amor De enamorarte Te propongo todo lo que tengo Cosas serias y cosas de pecho Cosas del corazón Este sueño de a dos Con los brazos abiertos Te propongo el amor Te propongo robarme mis pensamientos Yo te robo los besos que llevas dentro Y los dos olvidarlos Amor De amores viejos Caminar una tarde de sol y viento Ver pasar a las nubes blancas del cielo Dejar morir el tiempo Dejar morir el tiempo Amor En cada beso Te propongo Todo lo que tengo Cosas serias Y cosas del pecho Cosas del corazón Este sueño de a dos Con los brazos abiertos Te propongo el amor Con los brazos abiertos Te propongo el amor Te propongo el amor Te propongo el amor De